La reelección del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que consolidó su quinto mandato en unas cuestionadas elecciones consideradas ilegítimas por la mayoría de la comunidad internacional, ha abierto un nuevo capítulo impredecible en la crisis política que vive el país centroamericano desde abril de 2018. Consumada la reelección de Ortega en el poder desde 2007, la situación en Nicaragua constituye una prueba para la comunidad internacional, según Michael Schifter, presidente del Centro de Estudios de Diálogo Interamericano con sede en Washington. Para el experto, este es un tema fundamental para la agenda de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, organismo que describió como un espejo de la fuerte polarización que vive la región. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó los resultados de las elecciones ilegítimas en Nicaragua y pidió a los países miembros que respondan a esta clara violación de la Carta Democrática durante la Asamblea General que inician mañana con Guatemala como país anfitrión. Almagro difundió un informe sobre Nicaragua, elaborado por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, que señala que la comunidad internacional debe exigir la anulación de esas elecciones y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral, debido a que no cumplió ninguno de los elementos esenciales de la democracia descritos en la Carta Democrática Interamericana. Y aunque se espera que después de tres días de sesiones se logre concertar una resolución de condena al gobierno de Ortega, Schifter admitió que la OEA afronta las limitaciones propias de un organismo multilateral que cuenta con los votos de sus países miembros. De allí, que señaló la necesidad de que Estados Unidos tome la batuta para coordinar con la Unión Europea y otros de sus socios las acciones hacia Managua, a fin de evitar que el ejemplo de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo sea emulado por otros países de la región.